¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cars Bueno chicos, tengo por aquí, como estáis viendo, 3500 y bueno, vamos a hacer una apertura de máquinas, vamos a abrir este regalito que no se diga que no los abro ahí está, me he hinchado a ver vídeos ya muchos de vosotros estabais un poco nerviosos porque no subía vídeos de Clash of Cars bueno, no voy a parar de subirlos vamos a empezar con esta apertura de máquinas y no os vayáis, quedaros porque vamos a hablar varias cosas una de ellas muy importante que la voy a decir ahora mismo bueno, si no habéis visto, ojo, vale, nos sale el mini auto que lo gastamos para poder tener ese mini auto super si no habéis visto el vídeo, ir a verlo lo fusionamos hace poco en la fábrica de coches bueno, también deciros que ir a ver el último vídeo la última apertura de nada más ni nada menos que creo que eran 11 máquinas en las que nos salió WarFit pero bestialmente nos salió WarFit si no habéis visto lo que me salió ir a verlo porque madre mía de Dios vamos a este bus alegre y bueno, os quiero comentar algo importante para los que me seguís bueno, desde hace tiempo ahora nuevos somos ya casi 4.000 en el canal estoy súper contento muchas gracias por los que me seguís y seguís viéndome en los vídeos día a día que voy subiendo bueno, he tenido una idea y quiero comentarla antes de hacerla pues no estoy seguro de lo que puede llegar a pasar entonces, deciros que he pensado en abrirme un apartado de correos para que me podáis mandar lo que van siendo dibujos de Class of Cards de lo que queráis cartas si me queréis decir cualquier cosa cualquier manualidad cualquier cosica al apartado de correos y yo haré vídeos enseñando vuestras cartas pondré por aquí detrás seguramente algún dibujo que me hagáis lo que vosotros queréis mandarme haré vídeos enseñándolo con todas las cositas que me mandéis entonces, dejarme abajo en los comentarios parar el vídeo ahora mismo y dejarme abajo en los comentarios que si os gustaría la idea voy a dejar un comentario abajo fijo si, decirme ahí si os gustaría la idea y en el caso de que me hiciera un apartado de correos ¿qué me mandaríais? si dibujos, si cartas ¿qué me mandaríais? parar el vídeo y decirme en los comentarios bueno, voy a seguir con la apertura chicos también comentaros bueno, aquí tenemos el coche astronota a ver si nos saliese un barreminas un tanque ojo, 35 máquinas una legendaria mínimo tiene que caer pero seguro segurísimo al 100% mucha común chicos mucha común ya no buscamos la común que queríamos desde hace mucho tiempo pues nos salió en la anterior apertura de máquinas que guapo chicos si no habéis visto el vídeo ir a verlo porque vaya tela vaya tela bueno, vamos a subir de nivel seguramente mínimo uno vamos a subir un par de niveles en el caso de que nos salgan varias épicas que no tengamos un par de legendarias esta épica uff si saliese el barreminas podríamos fusionar un nuevo coche nos dan 5 gemitas tenemos ya casi 600 gemas chicos que no se dice que no es poco no se dice pronto o deciros también no lo he dicho pero España ganó el mundial de crash ball me han dado los rótulos de oro y de plata la bandera y bueno y esperar a que haya nueva actualización que si que si no la sacan pronto tiene que estar al llegar pero pero enseguida porque ya desde junio que me dieron esta cosa del fútbol esperando y esperando y bueno que si no dicen nada en facebook o por redes sociales pronto dirán algo seguramente porque ha pasado ya más de un mes y yo estoy la verdad a la espera ya sabéis que en tal que digan algo lo subo al canal para que os informéis que lo sepáis y estéis día a día en lo que se refiere al mundo de crash of cars ahí está nosotros como siempre vamos a maximizar la cuenta todo lo que podamos me machaco todos los días para ver vídeos juego mucho ojo ojo nos sale la hamburguesa este nuevo coche de esta última actualización y bueno nos quedamos a 15 de experiencia nada más para subir de nivel en nivel 63 si no recuerdo mal nos dieron una pintura especial no nos mejoraron ningún power up bueno a ver ahora que es lo que no pueden llegar a dar o mejorar ahí está vale lo mejoramos más 10 siguiente coche que nos salga que no tengamos si o si se nos va a subir de nivel la cuenta nivel 64 ya chicos madre mía el tiempo que ha llegado a pasar desde que empezamos a jugar aquí yo con vosotros nivel 15 20 cuando íbamos por el 30 ya era puf nivel 30 pero es que mirad vamos a subir al nivel 64 ya vamos a ver que se nos mejora tengo ganas de verlo tengo la habitación todavía llena de confeti de la pasada apertura vale uff esto me mola esto me mola cañón de riel nivel 6 rayo derecho vale se me disparan 4 rayos uno de frente uno para atrás derecho izquierdo chetadísimo eh chicos ahora sí así que vamos a reventar buenos coches bueno quedan 22 máquinas digamos ya unas cuantas no no he dicho nada pero dejar un like eh chicos siempre que lo pido me dejáis más like que cuando no lo pido dejadme un buen like suscríbete también si no lo estás que bueno 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 la de gente que me ve y no está suscrita al canal más gente de la de la que ve los vídeos no está suscrita no lo entiendo chico si te gustan los vídeos si los ves suscríbete tío vale ahí está bola épica bueno a limusina muchas épicas eh no nos sale la que queremos el barreminas vale casi 600 gemas 590 que tengo madre mía cuando cuando me despoje de ellas cuando hagamos esa grandiosa apertura de máquinas legendarias va a ser epicísimo quedan 19 máquinas para intentar que nos salga alguna legendaria algún coche que necesitemos como puede ser barreminas o simplemente subir al nivel 65 que se dice pronto pero para eso nos tienen que salir coches que todavía no tengamos maximizados como mínimo el quitanieves vale el quitanieves lo maximizamos ahora mismo ya sabéis que el nivel máximo de las comunes son el nivel 9 os vuelvo a repetir lo del apartado de correos eh chicos si os gustaría mandarme dibujos cartas manualidades lo que vosotros queráis decirme dibujarme lo que sea dejadmelo abajo en los comentarios que os gusta la idea que me mandaríais no me lo creo tanto tiempo buscándolo para que me salga en dos vídeos seguidos que tiene guasa la cosa mirad la copa que chula habéis visto que chula está la copa es que tiene guasa la cosa y ahora me sale el quad venga hombre venga vayas usted vayas usted a tomar por saquito madre mía sale otra vez el quad dos vídeos seguidos el quad venga hombre venga venga pero que esta broma esto es una broma esto es una broma hombre cuantos vídeos para que me saliese el quad no solo me salen el anterior donde conseguíamos por fin tener todo lo que necesitábamos para fusionar el minitanki para que ahora me salga un par de veces que me salga seguidas y espérate que todavía quedan 16 máquinas venga hombre está claro que cuando necesitamos algo nunca nos sale y cuando no lo necesitamos nos sale si me sale otra vez apago el móvil y me voy menos 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 no quería hacer ninguna locura 15 máquinas esa la tenemos mejorada al máximo nos dan una pobre gema que me sirve de nada ahí está tractor también maximizado hombre no no me des esta basura dame cosita que quedan ya poquitas máquinas que no nos sale chicha no nos está saliendo nada de chicha vamos allá común bueno sale el buggy negro que también está maximizado bueno 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 esto no puede ser deciros también chicos que el último video que subí que no es de crash of cars que es de fornite gané una partida con mi amigo de king ibar bueno os la he dejado después de mostrar la estrella oculta de esta semana dos de temporada bueno si queréis ver como me saco al rabito un poco podéis ir a pasaros al video ver he subido una más que el final de la partida bueno si queréis verlo ahí está vale os hay hot rod que por lo visto lo dimos para fusionar un coche y no lo teníamos ahí está casi 100 de experiencia me parece a mi que nos vamos a quedar cortos a no ser que nos salga una legendaria madre mía cuántas máquinas una legendaria por favor no si por salir legendaria nos ha salido dos veces el quad que ya te digo que eso es complicadísimo y seguidas bueno el ovni 85 de experiencia 1000 de oro que equivalen a 10 máquinas pero una legendaria no me va a dar ni una legendaria ok venga otra vez el 4x4 que no lo quiero que no lo quiero no lo quiero ay bien legendaria uff lo que ha costado ya pensaba que no salía vale bien se lo mejora el camión monstruo al 3x4 por un momento pensaba que lo teníamos maximizado no vale nos da 80 de experiencia por lo cual queda muy poquito para subir de nivel a ver si llegamos vale como objetivo subir de nivel hemos mejorado el camión monstruo que no está nada mal es un coche que vaya relativamente mal para mi va muy bien por aquí tenemos el swap tema legendaria es un poco algunas muy buenas otras la ambulancia te va soltando vida pero no es una legendaria que me llame mucho la atención aquí estamos solo faltaría que saliese otra legendaria ahora al final del vídeo me la da toda vale épica cruzo los dedos porque sea el barreminas venga hombre me sale un puñal el aro deslizador venga hombre para tu casa ya para tu casa me podrías dar otra eh venga legendaria no caeremos a breva no caeremos a breva venga aunque sea ojo descapotable bien no lo teníamos lo dimos en la fábrica vale un par de máquinas vamos a subir seguramente de nivel eh chicos no lo sé al 100% no quiero decir 100% porque luego Clash of Cars me trolea pero seguramente subamos de nivel ahí está más 10 de experiencia nos quedan nada más que 10 más de experiencia que es cualquier otro coche que no tenga un maximizado y allá vamos eh chicos vamos a subir seguramente de nivel hemos subsido un par de niveles está la apertura la verdad que muy worth así que guay está el tractor maximizado no va a salir ahora van a quedar 3 máquinas para subir de nivel seguramente subamos no creo que Clash of Cars me trole tanto vamos a ver que nos puede llegar a salir de una bolita como puede ser la común está ojo dos máquinas y Clash of Cars que me está empezando a trolear otra común por dios por dios por dios que me salga alguna que no tengo maximizada no me gusta no me gusta no me está gustando esto última oportunidad a ver común a ver que pues es aquí el móvil por dios por dios por dios por dios que me salga por favor bien bien bueno vamos a subir de nivel al 65 me ha gustado la apertura eh chicos y nos sale la scooter que ya sabéis que hay pocas motos en el juego uff a ver el scooter a nivel 6 que tiene más fuerza de colisión vamos a hacer más daño al colisionar eh chicos guay 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 65 600 gemas pero bueno pero esto que es o sea la cuenta más cheta del mundo bueno chicos pues hasta aquí la apertura de hoy me gustaría dejarseis un buen like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos